Mi nombre es Osvaldo Muñoz, gerente comercial de Mbapack. Estamos acá porque hemos decidido poder participar por primera vez en la Cherry Tech con nuestra nueva línea de negocios, máquinas de Flowpack, representamos la marca Belka y también la marca Midiway que ayuda a la automatización de los procesos de cereza. Nosotros atendemos a toda la industria con productos como absorbentes, corrugados, papeles de seda. Atendemos a toda la industria con estos productos. También hacemos cajas, maletas para la exportación de cereza. Además traemos unos potes de PET para poder usarlas en Flowpack. Flowpack es un sistema de automatización en el cual una máquina por medio de una correa transportadora. Puede sellar herméticamente con algún film contenedora de atmósfera estos productos. Nosotros representamos la marca Belka, es una marca española. Estamos en Chile y hemos puesto gran cantidad de máquinas de Flowpack en la industria nacional para la exportación de cereza porque tiene muchas ventajas en la automatización, mayor velocidad para poder hacer los procesos más rápidos y por lo tanto menos costos operacionales.